Soy María Rosa Mostacho, bibliotecaria y docente, subsecretaria de Bibliotecas de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. La facultad recibió en donación el archivo Hasenberg-Quaretti en marzo de 2019. Este valioso archivo cuenta con 45.000 negativos, 6.000 copias fotográficas, producto del trabajo, como reporteros gráficos de Mónica Hasenberg y de su compañero Breno Quaretti, durante los años 80 en la Argentina, fines de la dictadura, comienzos de la democracia. Estas fotos cubren la vida política, social, cultural de esos años tan nefastos. En especial, esta muestra de las luchas representa la resistencia de las madres y abuelas de Plaza de Mayo en estos años de la dictadura cívico-militar, que no solo golpeó sus cuerpos con mucha fuerza, sino que rompieron sus lazos de sangre. La lucha por la búsqueda de las identidades de sus hijos desaparecidos y sus nietos nos tiene que servir de ejemplo para no olvidar, para preservar nuestro pasado. Son 30.000 desaparecidos. Esta muestra refleja la lucha de madres y abuelas de Plaza de Mayo y que gracias a este lenguaje de la fotografía, estas imágenes nos permite recordarlas, mantenerlas por siempre en nuestra memoria colectiva. En estas fotos nos ayudan a recordar esos años, no para entristecernos ni ponernos nostálgicos, sino para fortalecernos como sociedad, en defensa de la libertad, en defensa de los derechos humanos, en comprometernos colectivamente a forjar un futuro sin impunidad, con inclusión y más igualitario. Esta muestra, estas fotos de las madres y abuelas que nos recuerdan esos momentos de terror, de dolor que vivimos, pero que también nos deben servir para que sigamos buscando la verdad. Son imágenes de resistencia, de fuerza, de lucha. En una de las marchas de la resistencia, donde un grupo de artistas pegan siluetas del tamaño humano, representando a los desaparecidos en las paredes de la catedral y las madres y abuelas exigen que sus hijos y nietos sean devueltos con vida, es una muestra que nos permite retratar esa lucha por los derechos humanos y por ese respeto y valorización de los ideales de sus hijos. Como bien decía Estela de Carlotto, las abuelas no tenemos miedo. Lo peor que podía pasarnos, ya nos pasó. Estas voces desafiantes, documentadas en estas imágenes, en estas fotografías, en esta muestra, son desafiantes de ese régimen militar que sigue negando la existencia de los desaparecidos. El negacionismo no terminó con la dictadura y la lucha continúa. Tiene más lejos, en el anterior gobierno, donde planteaban y hablaban del curro de los derechos humanos y que no hubo 30.000 desaparecidos. Así que hoy más que nunca tenemos que continuar guardando y custodiando y disponibilizando estos archivos fotográficos porque es la única manera de que la historia no sea olvidada y trascienda a generaciones futuras. Así que el ingreso de estos valiosos documentos visuales al patrimonio de la facultad nos hace asumir la responsabilidad de custodia y de su gestión integral, tanto en la organización, la digitalización, su conservación, almacenamiento a largo plazo y su acceso de manera que podamos garantizar su preservación como fuente de información para el estudio, para la investigación, tanto para nuestros investigadores, docentes y estudiantes como para nuestro pueblo. Así que gracias, Mónica, por tu trabajo, por tu aporte, por tu lucha. Y que de esta manera podamos, entre todos, construir a esta memoria colectiva.